Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de ya conseguir triunfos que estamos mereciendo jornadas atrás, porque sí que es verdad que hemos perdido puntos por detalles que nos han penalizado, pero bueno, estamos en buena dinámica, entrenando muy bien y preparados para el saludo. Esto es la segunda B, hay equipos que nos esperan atrás y vamos 0-3 ganando fuera de casa en un campo difícil contra el líder y acabas con 3-3 y hay pequeños detalles que nos han penalizado y tenemos que sacar los tres puntos. Sí, está claro, nosotros estamos en una dinámica muy buena, estamos haciendo unos partidos muy buenos, pero los resultados no llegan y esta racha la tenemos que pasar sí o sí y cuanto antes mejor. Sí, pues el año pasado también empezamos, no mal, pero empezamos de menos a más y acabamos la liga como unos auténticos tiros, no perdíamos un partido, sacamos los tres puntos jugando bien y es lo que tenemos que empezar a buscar ahora. Sí, nosotros tenemos muy claro que este saludo tenemos que ganar, da igual que venga el Zamudio otro rival cualquiera que ahora ellos están últimos, pero no importa eso porque hay rivales muy muy duros, aunque vayan mal en la tabla, pero bueno, tenemos que empezar ya desde este fin de semana. ¡Gracias!